Maribel Castillo es conocido que sale de su domicilio el día martes a la madrugada, concretamente a la una y media de la madrugada, luego de que estaba compartiendo una reunión familiar por efectos de las festividades del carnaval desde el día lunes en el domicilio de su madre. Ella sale acompañada de una persona que estuvo compartiendo ahí, que dicen es amigo de la familia o amigo de uno de los familiares, quien le acompaña. La versión que él señala es de que le acompañó hasta la altura más o menos de una iglesia que queda por el sector, donde se dio la desaparición, se presume, se dio la desaparición de Maribel Castillo, hasta una iglesia y que ella abordó un taxi y desde ahí no se supo o no se tenía conocimiento del paradero de Maribel Castillo. La familia presenta la denuncia el día miércoles, miércoles luego de que ocurren estos dos días de que Maribel prácticamente estaba desaparecida en la Fiscalía General del Estado y concretamente aquí en la Fiscalía Provincial de la SUAI, el día miércoles a eso de la una y media de la tarde. En un momento que se tuvo conocimiento por parte de la fiscal que está a cargo de la unidad de personas desaparecidas y como así lo exigen los protocolos, los protocolos de inmediato, se aperturó una investigación previa y se dispuso en base a todos los protocolos, se accionó con la policía, concretamente con la DINACED, para la ubicación y localización de Maribel Castillo, la búsqueda de Maribel Castillo y la localización de ella. Se ordenó varias diligencias como es la recepción de versiones de las personas que conocían, podían dar información sobre este particular, fundamentalmente se solicitó a la ECO 911 y a otras instituciones se envíen los videos de las cámaras que pudieron haber captado las imágenes en donde se podía o se puede visibilizar la presencia de esta persona que le acompañó a Maribel y que abordó el taxi. Se inició también, se dispuso de inmediato, como dije, que a través de la DINACED se proceda a la búsqueda y localización de Maribel Castillo. Conjuntamente yo tuve una reunión en la gobernación el día jueves con el señor gobernador y con la secretaria del Ministerio de la Mujer y de Derechos Humanos, además del señor Mayor Ruiz, que está al frente o que está al momento de la unidad de DINACED aquí en la provincia de la SUAI y con los familiares para coordinar ciertas actividades. En esa reunión se dispuso o se acordó que a través del Ministerio de la Mujer, lo hago esto para aclarar un particular que me llama profundamente la atención, se activó que a través del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se dé la atención psicológica y legal a las víctimas, a las víctimas de esta situación. Luego de que se han realizado todas, se han articulado todas las actuaciones, lamentablemente, lamentablemente el día sábado, luego de las búsquedas que estaba realizando, fue ubicada el cuerpo o el cadáver de Maribel Castillo, quien presenta signos de violencia sexual y signos de violencia física. Por parte de la Fiscalía se ha dispuesto lo lógico, la identificación del cadáver y posteriormente se realiza la autopsia médico-legal. Luego de que se ha practicado la autopsia médico-legal, se determina que la causa de la muerte de Maribel Castillo es ocasionada por asfixia, por estrangulamiento. Presenta una fractura en el cráneo, ese hecho, esa fractura, es post-morte en el síndrome que Maribel había perdido su vida. Además, se han tomado varias muestras a fin de determinar ciertas circunstancias sobre un posible abuso, no abuso, sino acceso sexual a Maribel Castillo, ya que la investigación y luego que se realicen las experticias correspondientes determinar esa situación. Ahora lo que estamos haciendo es recabando elementos de cohesión que nos permitan dar una respuesta frente al o al presunto, o los presuntos autores de este hecho y procesar como así lo exige la norma. Yo tengo que partir, porque se ha hecho referencia a que la Fiscalía General del Estado no ha activado el comité para la búsqueda de Maribel de acuerdo a la ley orgánica de actuación en caso de personas desaparecidas, simplemente recordar lo que dice el artículo 11 de esta ley y que habla estrictamente de la independencia judicial. Los órganos de la función judicial gozarán de independencia interna y externa, en consecuencia ninguna función, órgano o autoridad de Estado podrá interferir en ejercicio de los deberes y atribuciones de la función judicial. Se ha querido dejar en mal a la Fiscalía indicando que no se ha activado el comité para la búsqueda de Maribel, está el expediente y es momento que sea oportuno dar a conocer ese expediente y cuando sea posible publicarse ese expediente y cuando ya estemos en otro proceso, es decir, en una instrucción fiscal, podrá verificar que desde el primer momento, desde el primer momento que llegó la denuncia, la Fiscalía ha dispuesto todas las diligencias a fin de esclarecer este hecho. ¡Suscríbete al canal!